El próximo fin de semana tendrá lugar el Campeonato de España de Cárate Infantil los días 26, 27 y 28 de abril en Guadalajara, en el que habrá representación marchenera por parte de dos alumnos del Club Chotoyama de Cárate de Marchena. Alex Rodríguez y Mariola Maqueda son los dos alumnos de nuestra localidad que competirán en este campeonato al más alto nivel junto a una tercera compañera del club de Morón de la Frontera, Lucía Guadalupe López. Estos tres karatekas defenderán a la Federación Andaluza de Cárate representando a la provincia de Sevilla y al Club Chotoyama en el campeonato más importante a nivel nacional.